Ayer tuvimos una reunión por pedido de algunos integrantes de las comisiones vecinales. Nos solicitaron ver el tema de seguridad y rever también cómo es el manejo del foro de seguridad a través de la policía comunitaria. Nos hemos comunicado con el señor Eloy Daluz, el jefe de la unidad regional, donde él se puso a disposición. Marcamos una reunión con algunos presidentes barriales, algunos referentes en los lugares donde no hay comisiones vecinales. Estuvieron presentes 17 barrios ayer, donde el encargado, el señor comisario Alonso, le hizo llegar a ellos la ley provincial, donde estipula que cada barrio debe tener un foro de seguridad paralelamente a las comisiones vecinales. O sea que cualquier vecino que no integra una comisión vecinal puede integrar el foro de seguridad. Cualquier vecino. ¿Se puede acercar directamente a hablar con el comisario Alonso o se puede acercar acá a la dirección que nosotros le damos la ley para que vayan armando en su barrio el foro de seguridad? Bueno, muy bien. En este marco, ¿cuál fue la participación de cada presidente? ¿Cuál fue la posición que expusieron ahí? Todos expusieron su problemática en su barrio, que cada un barrio tiene diferente la problemática. Y también tomaron conocimiento de cuáles son las modalidades para integrar el foro de seguridad. Y salieron muy satisfechos, le brindamos la ley que nos brindó la policía para que ellos lean y para que vayan viendo en su barrio para poder implementar el foro de seguridad en su barrio. ¿Todos fueron invitados, Ariel? Todos fueron invitados. Los barrios que están legalmente reconocidos por la dirección, nosotros tenemos una ordenanza y tenemos una dirección que canaliza las comisiones vecinales, los barrios que están reconocidos fueron invitados. Bueno, y cambiamos un poquito el tema, hablamos de las elecciones barriales, ¿cómo se viene trabajando con esto? Porque el último comunicado fue que se suspendía por tema pandemia. Sí, así es. Nosotros todavía estamos esperando las elecciones del 6 de junio para imitar lo que va a ser la modalidad del acto eleccionario del 6 de junio con las medidas de seguridad correspondientes para poder implementar en los barrios. Nosotros tuvimos una última elección en el barrio 1 de mayo, donde hubo aproximadamente 600 personas emitiendo su voto. Entonces, dada la circunstancia, nosotros decidimos suspender por las medidas de seguridad del tema de la pandemia hasta el nuevo aviso. Vamos a copiar lo que es la elección del 6 de junio y empezar a implementar en el barrio todos los sistemas de vida de seguridad. Gracias.